Bueno, después de pelear bastante, creo que es algo sumamente positivo porque nos pone competitivos con Brasil, ¿verdad? O sea, no hay más disculpas ahora para ir a poner Nasta del otro lado. Por lo menos tenemos una posibilidad de abastecer de este lado. Por otro lado, tratar de que se recupere la fuente de trabajo que estaban amenazadas. Algunos habían funcionarios en seguro de paro y preocupación para varias familias, ¿verdad? Creo que esto habla también de un nuevo comienzo de una situación distinta en otros temas también. Nosotros ahora vamos a seguir trabajando para que otros beneficios, fundamentalmente del Ministerio de Turismo que hay en otras zonas, tratar de que Rivera sea incorporado también esos beneficios porque creemos que Rivera necesita ser vista como lo que es una ciudad de turismo a la altura de otras ciudades del interior del país, ¿verdad? Gracias.